Hola a todas y todos. Nos encontramos en la tercera edición del CONWIC para conversar hoy sobre la publicación de artículos científicos. Para eso estamos reunidas la profesora Magali Arcella y quien les habla, Mercedes Palomino. Así es Mercedes y bueno, para comenzar vamos a comenzar conversando sobre cómo surge la idea de la investigación, cómo puede surgir una idea de investigación. Bueno, las ideas de investigación pueden provenir de distintas fuentes. Por ejemplo, de repente ves una noticia o lees un libro. En mi caso, por ejemplo, tengo algunos temas que voy trabajando ya hace algún tiempo, algunas inquietudes que están relacionadas con el tema de género, con el tema de discurso y las redes sociales. Entonces estoy intentando moverme en el campo de la investigación en estos rubros. Y estos temas son amplios, en verdad. Así que si quiero hacer una investigación en estos temas, tengo que acotar un poquito más mi área de investigación. Entonces, por ejemplo, en los temas de género está el tema de la maternidad, el trabajo del cuidado y la violencia de género. Entonces, una investigación que hice hace poco estuvo insertada en este tema de la violencia de género. Y lo que a mí me interesaba saber era cómo las personas, la ciudadanía reaccionaba a las denuncias que hacían las mujeres y que luego salían publicadas en los diarios en relación a la violencia de género. Y bueno, como puedes ver, entonces se va poco a poco delimitando el tema, ¿no? Y tú, Mercedes, ¿cómo surgen tus ideas de investigación? Sí, creo que de igual manera, ¿no? Tengo algunos campos de estudio con los que he ya ido desarrollando un poco más mis investigaciones en general, como son los medios de comunicación, también los estudios de género. Entonces, en esa línea, como tú bien dices, ¿no? Parte mucho el tema de la observación también de los investigadores, porque no somos ajenos a la realidad, a nuestro entorno, a nuestra sociedad. Entonces, a partir de eso y la observación, en mi caso, de los medios de comunicación, me surgen varias ideas, ¿no? Sobre la producción, sobre los efectos también, ¿no? Y también sobre las innovaciones tecnológicas que hay en los medios de comunicación, que sabemos que es constante, ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, un poco para contarles una experiencia, me llamó mucho la atención que la televisión, sobre todo la televisión dedicada a la información, como son los canales de noticias, empezaron a solicitar a los ciudadanos, a las audiencias, que les enviaran sus denuncias a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, ya de por sí, ver una especie de mosquito, ¿no? En la parte superior derecha de un medio o izquierda, según sea el caso, me llamó la atención para ver cómo lo estaban recibiendo, ¿no? Qué recibían, cómo lo filtraban, si había algunos mecanismos de selección, de verificación, si era una fuente más, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya yo empiezo a pensar más o menos sobre qué es exactamente lo que yo quisiera conocer, ¿no? Y en ese caso, como era más exploratorio, porque era nuevo, ¿no? Empiezo justamente a preguntarme de una forma muy básica, ¿no? Cómo lo están haciendo, ¿no? Que es muy sencillo. Entonces, como ves, ¿no? Ya a partir de algunas ideas, algunas nociones, llegamos a la pregunta de investigación. Entonces, quería saber cómo es que tú llegas a la pregunta de investigación. Claro. También, bueno, como tú, o sea, parto de unas ideas generales, ¿no? No comienzo con una pregunta súper delimitada, ¿no? Un poco para ejemplificar, ¿no? En el caso de este estudio que realicé sobre los comentarios a las denuncias de violencia de género, ¿no? Primero, bueno, sabía, ¿no? Es cierto que me interesaba saber por qué la gente no denunciaba, ¿no? Las mujeres no denunciaban, ¿no? No denunciamos, ¿no? Y que era importante que hubieran las denuncias, ¿no? Que existieran las denuncias, que se promovieran las denuncias, ¿no? Entonces, intuía que ahí también tenía que ver un tema cultural, ¿no? Un tema de la sociedad, ¿no? Entonces, me pareció que por ahí un espacio en donde podía explorar esto eran las redes sociales, ¿no? Entonces, comencé con una pregunta general, ¿no? Simplemente me pregunté, sin tomar en cuenta algunas categorías, de repente, teóricas todavía, cómo reaccionaba la gente, ¿no? A estas denuncias, ¿no? Y luego ya, ¿no es cierto? Poco a poco comencé ya con las lecturas teóricas, ¿no? A definir cuestiones más de categorías, ¿no? Y también ir afinando mi pregunta, ¿no? Que comencé con una idea de estudiar solo un caso, ¿no? De ver cómo reaccionaba la gente ante ese caso. Y cuando iba explorando, ¿no? Los comentarios en Facebook, me comencé a dar cuenta que había otro caso también, ¿no? Y que era interesante compararlo, ¿no? Con el caso que yo estaba estudiando inicialmente, que fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Entonces, la pregunta varió, ¿no? Mi pregunta inicial de cómo reaccionaba la gente era ya luego, ¿cuáles eran las diferentes reacciones, ante dos casos distintos, ¿no? Y ambas, las personas que denunciaban, era una persona, una chica ayacuchana, ¿no es cierto?, quechoblante, y la otra era una chica urbana, limeña, ¿no? Entonces, y las dos eran personas conocidas, ¿no? Entonces, hubo bastantes comentarios que analizar y, bueno, y buscando, buscando la información, el corpus, armando mi corpus de investigación, fue que pude delimitar más la pregunta, ¿no? Sí. Y en tu caso. Sí, bien interesante, justamente lo que dices, porque son, digamos, procesos que vamos siguiendo los investigadores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el caso este que te comentaba, comentaba antes sobre los mecanismos de selección y verificación, claro, al principio no llego a saber qué es exactamente eso lo que quiero investigar, sino que parto de una hipótesis, porque evidentemente a los periodistas nos llega información de diversos lados, ¿no? Entonces, ya de por sí yo tengo la hipótesis de que es una fuente más, ¿no? Entonces, muchas veces me pasa, ¿no?, que la mayoría, digamos, de las preguntas que termino logrando como pregunta general de investigación, parte de una hipótesis, ¿no?, que me ayuda un poco a hacer un camino, ¿no? Como dice esto, buscar las categorías teóricas también para poder hacer una revisión bibliográfica más profunda, que me ayude a afinar también la pregunta de investigación general, ¿no? Entonces, creo que eso pasa regularmente. Por supuesto que no todas las preguntas son iguales, porque va a depender también del enfoque teórico que nosotros tengamos y también del enfoque de la investigación también que tengamos que a veces en los enfoques cuantitativos puede ser que sea un poco más específico, incluso cuando recién va partiendo ya, digamos, una pregunta inicial, podríamos decirlo así, ¿no? En ese caso yo creo que la pregunta también sirve mucho al momento ya de saber cuál va a ser la metodología que vamos a aplicar, ¿no? No sé cómo, cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, definitivamente, ¿no? La metodología responde a la pregunta, ¿no? Hay preguntas que van a ser contestadas de mejor manera o más efectivamente, ¿no? Si lo haces de manera cuantitativa, ¿no? Y otras que de forma cualitativa o mixta, ¿no? Yo lo que utilizo comúnmente, con lo que me siento más a gusto trabajando, es con un enfoque cualitativo, ¿no? Y en este enfoque cualitativo, pues, yo a lo que hago es principalmente análisis textual, ¿no? Análisis textual, específicamente trabajo con análisis crítico del discurso, ¿no? O sea, no me centro, me centro, o sea, estudio el texto, no es cierto, pero en relación con las estructuras de poder, buscando las ideologías, ¿no? Para ver cómo, cuál es la relación entre el lenguaje y la sociedad, ¿no? Y, bueno, de esa manera yo organizo mi metodología, ¿no? Y dentro también utilizo algunas, dentro del análisis del discurso también, crítico del discurso, hay algunas herramientas también, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo la lingüística sistémica funcional, ¿no? Que es una gramática del significado, ¿no? Que me ayuda a analizar y a buscar esta relación, ¿no? Entre el lenguaje, ¿no es cierto? Y la sociedad, ¿no? Y en tu caso, ¿cuáles son los enfoques que utilizas? ¿Cómo lo trabajas? Sí, bueno, en mi caso, también, ¿no? He tenido algunas investigaciones con enfoque cualitativo, donde ha sido interesante hallar, digamos, las subjetividades también de las personas a las que quiero conocer, ¿no? Cómo están desarrollando, por ejemplo, como te decía, ¿no? Selección, verificación. Entonces, he trabajado con las entrevistas semiestructuradas, también he trabajado con el análisis del contenido, también, en algunos casos, análisis del discurso, y luego también, en el caso de las investigaciones con enfoque cuantitativo, he desarrollado algunas encuestas, ¿no? Que nos han permitido, en general, a los investigadores con los que he trabajado, y a mí misma en lo particular, ¿no? Hallar las respuestas, pues, a las preguntas específicas, ¿no? Porque también, como tú decías, hay enfoques mixtos, ¿no? Donde vemos que la pregunta general puede tener varios caminos para ser resuelta, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos, digamos, combinar algunas técnicas de investigación cuantis y cualis, ¿no? Entonces, bien, básicamente, por ahí ha ido mi camino, ¿no? Y todavía, seguramente, tendremos más enfoques que explorar, ¿no? Entonces, más técnicas que explorar. Y luego de todo eso, pues, de tener ya, de aplicar, de hacer el trabajo de campo, surge, pues, la tarea a veces, muchas veces considerada complicada, que es la redacción. Entonces, quería saber si nos podías dar también algunos tips para eso. Sí, bueno, a partir un poco de mi experiencia como docente de redacción académica, ¿no? Creo que el tip más importante, creo, que es desmitificar esto de que hay que tener cierto talento para poder escribir, ¿no? Principalmente si es redacción académica, lo que ahí va a importar muchísimo es el trabajo de edición, ¿no? Y no es escribir una sola vez un texto, sino es revisarlo y constantemente estarlo editando, revisando y revisando, ¿no? Y un texto es más, este, está mejor elaborado, ¿no? Mientras más veces lo revisemos, ¿no? Y en esa, con ese horizonte, ¿no? También compartir nuestros textos, ¿no? Que aún de repente no le hemos enviado a una revista, ¿no? Con algunos colegas para que nos den también un feedback, ¿no? Que nos pueden dar, hacer algunas correcciones, hacer comentarios tanto del contenido, ¿no es cierto?, como de la forma, ¿no? Entonces, socializar nuestro texto creo que es una forma también de mejorarlo, ¿no? Y también de aprender, ¿no?, de los demás comentarios que nos puedan hacer, ¿no? Y un segundo tip que les podría dar, porque todos sufrimos con las referencias, con el citado, ¿no? Es que utilicemos estos softwares, ¿no? Que son gratuitos, como Mendeley y Sotero, para hacer las referencias, ¿no? Para tener archivados ahí todas nuestras fuentes de información, ¿no? Eso ahorra muchísimo tiempo y ya nos permite que nos concentremos, pues, en el contenido, ¿no? Y tú, con tu experiencia, ¿qué nos podrías aconsejar, no? Sí, bien interesante lo que dices, porque precisamente creo que en general los ciudadanos estamos bastante habitados a leer noticias, a leer novelas, ¿no? Pero no siempre leemos artículos académicos hasta que por fin estamos en la universidad, ¿no? Entonces, creo que antes de llegar incluso a séptimo, octavo, noveno, que son, digamos, los cursos donde ya nos forman un poquito más en la metodología de la investigación, creo que es conveniente que los chicos sepan que desde que están en la universidad, en cualquier asignatura que estén, deberían aprovechar la lectura de revistas académicas, de tal manera que se van haciendo una idea, ¿no? Van habituándose un poco a las formas, digamos, de la estructura académica, que no siempre va a ser igual, por supuesto, a escribir un blog o escribir un post de Facebook, ¿no? Entonces creo que la lectura ayuda mucho, ¿no? Y también es importante que les contemos a las personas que nos están mirando, ¿no? Cómo es el proceso de publicación, ¿no? En mi experiencia, bueno, cuando yo he enviado un artículo a una revista, ¿no? Ha pasado el artículo por un comité editor, ¿no? Y por revisión de pares ciegos, ¿no? O sea, yo no sé quiénes van a revisar mis artículos, ¿no? Y, bueno, es las personas que revisan, ¿no? Que son designadas por la revista, ¿no? Que suelen ser especialistas en el área, ¿no? Hacen un informe, ¿no? Hacen un informe que es un informe anónimo, ¿no? Pueden ser dos revisores o a veces tres, ¿no? Y que te llega a ti, ¿no? Entonces, a veces te aceptan el artículo, ¿no? O a veces lo rechazan, ¿no? Y a veces también la tercera opción es que lo aceptan, pero que debes hacer algunas correcciones, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso, ¿no es cierto?, de leer los comentarios, ¿no? De estos revisores, ¿no? Son comentarios a veces muy diferentes unos con otros, ¿no? A veces es un poco duro, ¿no es cierto?, leer los comentarios porque ves que tú, para ti, ya estaba terminado tu artículo, ¿no? Pero con los comentarios, bueno, te piden que hagas varias correcciones, ¿no? Y en otros casos te pueden decir que está perfecto. O sea, un revisor te puede decir, haz 100 correcciones, ¿no es cierto?, mientras que otro te puede decir que está perfecto, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que tomar esto de manera tranquila, ¿no? De hecho, es abrumador, ¿no? A ti también te ha pasado, seguro. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Sí, tal cual dices tú, ¿no? O sea, lo primero que nosotros vamos a recibir, una vez hayamos enviado nuestro artículo, es una respuesta del comité editorial diciendo que va a pasar, ¿no? Justamente a pared ciegos y como bien dices tú, Magali, por supuesto no sabemos ni ellos saben quiénes somos nosotros, ni tampoco nosotros sabemos quiénes son ellos. Entonces, no hay ningún tipo, digamos, ahí de posibilidad de que vayamos a tocar en las puertas y pedirles sugerencias ni nada, absolutamente nada, ¿no? Es un proceso bastante riguroso, ¿no? Y que precisamente ayuda mucho a la investigación en general de nuestros campos, ¿no? De nuestra disciplina. Entonces, creo que, como dices también tú bastante bien, tenemos que entender que nuestra investigación pasa por esa revisión, no para decirnos que todo está perfecto ni mandarnos flores ni nada. O sea, la verdad es que esta revisión va a ser de mucha utilidad porque nos va a dar otros puntos de vista. También, digamos, es una revisión que nos permite de repente tomar en consideración algunos aspectos en los que no hemos sido suficientemente precisos o precisas, ¿no? Y eso hace que finalmente el producto sea mejor, ¿no? Creo que tenemos que tomarlo de esa manera, incluso cuando, como decías tú, puede ser rechazado el artículo, porque, como sabemos, ¿no? Son tres vías que puede haber, ¿no? Aceptado completamente, aceptado con cambios, o aceptado con observaciones, ¿no? Para levantar observaciones, o finalmente rechazado. Yo creo que incluso cuando la respuesta es, digamos, la de rechazo, que puede ser quizás lo más duro para un investigador, y sobre todo cuando estamos iniciando, ¿no? Creo que el rechazo es algo que es una posibilidad, ¿no? Creo que debemos de tomarlo de la mejor manera posible, porque no vamos a tener la opción de que alguien nos haga unos comentarios de tal manera de sus expertos si no fuera porque hemos presentado el artículo académico a una revista, digamos, indexada, ¿no? Entonces, es una experiencia que es muy enriquecedora, porque nos deja ver qué cosas podríamos mejorar, qué aspectos de repente no habíamos considerado, ¿no? Y yo creo que la idea es no echarse para atrás en la investigación. Yo creo que al inicio, si bien un rechazo puede ser bastante frustrante para un investigador que inicia, tiene que tenerse en consideración que hay un trabajo que ya se realizó, ¿no? Nosotros muchas veces para la investigación hemos recurrido, pues, a encuestas, o sea, muchísima gente, a una población, por ejemplo, que puede ser considerable, y hay gente que ha dado su tiempo para esta investigación. Entonces, yo creo que si bien para una revista puede considerarse rechazada, no significa que si es que esta investigación es completamente inválida. Yo creo que hay la posibilidad de levantar esas observaciones, ¿no? Incluso levantando esas observaciones hay muchos casos en los que la gente ha vuelto a postular a esa misma revista, pero si no fuera ese el caso, porque por X motivos consideras que es mejor no postular ahí otra vez, puedes buscar otras revistas donde ya una vez levantadas las observaciones estoy segura de que va a ser mejor considerada, ¿no? Entonces, yo creo que nos tiene que servir como parte del aprendizaje en la investigación, ¿no? Hay que recibirlo con humildad, con agradecimiento también, porque aunque a veces puede ser muy doloroso, como dices tú, las retroalimentaciones, tenemos que tener paciencia también con nuestros propios procesos, ¿verdad, Magali? No sé qué opinas. Sí, hay que aprovechar esas retroalimentaciones, ¿no? No siempre tenemos la oportunidad, pues, que nos lean gente especializada, ¿no? Profesionales que están en nuestro campo y justo con nuestro tema, ¿no? O sea, normalmente, o sea, lo que pasa es que estos artículos, tu artículo, ¿no es cierto?, pasa a estos especialistas, ¿no? Y, bueno, tienes esa oportunidad, ¿no? Y si, bueno, si te rechazan, ¿no? Por último, que es la respuesta que nadie quiere escuchar, pues, bueno, tienes la oportunidad de mejorarlo, ¿no? Y enviarlo a esa revista o a otra revista, ¿no? Bueno, entonces, queremos agradecerles por estar en la tercera edición de Con Week, ¿no? Y, bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.